Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos un caso, Juan Eleazar, que es anónimo, que dice así, la presidenta tiene secuestrada a la Junta. Maneja sola los fondos y no rinde cuentas. Tiene dos años vencida esa Junta. Bueno, vecina, tienen ustedes toda la razón legal, toda la razón jurídica. Podemos atenderte con más profundidad, darte más orientación, pero eso de que te han negado a ti como tesorera, la posibilidad de ser la otra firma en el banco, eso es recurrible, eso no es legal, eso no es lo correcto. Esta persona no está actuando de acuerdo a la ley. ¿Quién debe reaccionar? Debe reaccionar la comunidad. Y si ustedes tienen la idea de que haya habido malversación de fondos, falta de transparencia, opacidad, pueden ir a la fiscalía, presentar esa documentación y ahí se abrirá un proceso y si la persona no se comportó de manera adecuada va a ser penalizada. Van Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.